Sí, Anahil Burles tiene 36 años, 3 hijas y está desaparecida desde el 5 de diciembre. Hay un detenido por su desaparición y que la fiscal lo está imputando ya de presunto homicidio y esto tiene que ver con que la última imagen que se cuenta de ella es ingresando al edificio del sospechoso donde en su departamento se halló sangre, libros de magia negra y de cómo descuartizar a una persona. La sangre está siendo peritada, lo que no hay es una imagen de la salida de ella, esto es lo que preocupa a los investigadores. Sí hay una imagen de él saliendo con una bolsa de consorcio, bolsa similar a la que se encontró hoy en unos rastrillajes con ropa de la mujer desaparecida. Este hombre de 37 años es chef, no se sabe exactamente cuál es el vínculo con la docente porque su familia no tenía idea de esta persona, no sabía si eran amigos, si tenía alguna relación. Ella tiene una pareja, pero bueno, podría no haberle contado a su familia que había conocido a este hombre. Lo cierto es que la familia todavía espera encontrarla con vida.